¡Nadie nos quita el brillo! ¡Seguimos adelante! ¡Trabajando humildemente! ¡Porque somos provincianos y muchachos buena gente! ¡La Banda Orquesta! ¡Unionza, Ignacio y Chuya! ¡Porque Boliva! ¡Con nuestro director! ¡El bomboncito! ¡Wilder Casi! ¡Con la garantía! ¡De Corporación Musical Garay! ¡Y de Lito Noay! ¿Dónde has dejado con más borrador? ¿Dónde has dejado con más borrador? ¡Aquel juramento que tú me hiciste! ¡Del mejor concepto que me he tenido! ¡Aquel juramento que tú me hiciste! ¡Del mejor concepto linda y chuñita! ¡Del mejor concepto linda y chuñita! ¡Como le gusta esta canción! ¡A Wilber Casi, esposa! ¡A Alicia Medina! ¡Elios! ¡Anderson! ¡Jennifer! ¡Marilú Casi! ¡Víctor Casi, esposa! Aquí el juramento que tú me hiciste Del mejor concepto que te he tenido Aquí el juramento que tú me hiciste Del mejor concepto linda y chuñita Del mejor concepto linda y chuñita Esta dedicación de parte de Wilber Cosi Mendoza Para su esposa, Alicia Benina Sosa, la Ayacuchana Y sus hijos, Anderson, Jennifer, Marilu Cosi Tenía que ser hijo de un gran músico Orgullosamente Allá está bailando Wilber Cosi Santos Y su linda esposa Silvia Ben Rosa ¡Eso sí! ¡Y cómo baila con ese pasito sensual! ¡Victoria Sosa! ¡Por allá junto! ¡Eso! ¡Soboda Vanda! ¡Unión Salinas y Chuña! ¡Oqué baila! Nuestra cuenta especial Para nuestros hermanos Peichuña Residentes en Lima Gracias por su apoyo El autónico nacional Que siempre está con nosotros Y gracias a ello Seguimos adelante ¡Si o no! ¡Mondoncito! ¡Wittor Cosi! ¡Ya van a todo el mundo a bailar! ¡Con más sabor! Gracias por ver el video.